El área de farmacotecnia del hospital 2 Tarapoto de Salud entregó 700 dosis de ivermectina de 6 y 10 mililitros a la municipalidad distrital de la banda de Chilcaio para el tratamiento en la etapa temprana a pacientes COVID-19 en la jurisdicción municipal. Se estima entregar más de 16 mil dosis durante el mes de agosto. Este apoyo se hace posible gracias a la solicitud del alcalde distrital José del Águila García. La institución Edil entregó los insumos para que los profesionales de farmacotecnica de salud elaboren la fórmula. El salud a través de sus profesionales de su laboratorio le hemos solicitado nosotros la producción de alrededor de 20 mil ivermectinas para poder dosis, para poder entregar a nuestra población. La finalidad es que nuestros profesionales de salud tengan los insumos, tengan los medicamentos para poder seguir combatiendo o mitigando que el daño sea mayor a nuestra población. Esa es la tarea y saludamos el esfuerzo profesional que han hecho y nosotros entregando los insumos, pero nada de eso sería posible si no se hace un trabajo integrado. La fórmula mágica para salir adelante, somos un solo estado, somos una sola sociedad y lo que nos queda es integrarnos solos. Nosotros como gobierno local sería inviable si no sería salud, no sería minsa con sus profesionales, con sus autoridades. No sería posible haber logrado que estas ivermectinas sean, en este momento están para ser suministradas en la población. Las dosis van a ser entregadas a la población de manera gratuita. El personal de salud llegará a las familias. Bueno, en este momento hemos recibido 700 y progresivamente iremos recibiendo y eso se va a ir entregando a la población en las campañas que estamos haciendo con Minsa y E-Salud. En algunos lugares que consideramos que son donde ellos identifican, porque ellos tienen datos estadísticos, en qué lugares hay el porcentaje mayor de infectados. Allí vamos a entrar de manera muy pedagógica de acuerdo a la orientación profesional que ellos nos dan. ¿Cuánto de la población bandina va a ser beneficiada por estas dosis de ivermectina? Bueno, estamos produciendo según la... Bueno, nosotros hemos comprado para 20.000, pero según ha habido una variación con el tema de la proporción, vamos a tener alrededor de 16.500 más o menos y que va, digamos, casi a la mitad de nuestra población llegar a estos productos, si estamos hablando para nuestros ciudadanos. Señor alcalde, ¿qué quiere decir de la población bandina? Bueno, que respetemos los protocolos de seguridad, el distanciamiento, el uso de nuestras mascarillas, la indisciplina. Todos a veces en algún momento no hemos cumplido algunos protocolos y eso nos pasa a la factura, ¿no? De repente nosotros, que de repente somos más jóvenes, pero nosotros podemos infectar a una persona que tiene una comorbilidad, a nuestros padres, a nuestros abuelitos que son más vulnerables a este virus y podrían perder la vida. Entonces, tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y también exigir a las autoridades, nosotros que exijan a la población. Seguramente lo que estamos... La autoridad dijo que el trabajo conjunto es la clave para superar y controlar la COVID-19. Y esto es una muestra de la integración, el trabajo conjunto y tenemos muchas, muchas acciones pendientes. Salud, ya tenemos su atención en el Colegio Cleofear del Águila, la cual invitamos. También está el MinSA. Les pedimos a la población que tenemos profesionales ahí a la espera de que puedan hacer un tratamiento básico. Medicinas, pruebas rápidas. Hay todo un trabajo allí. Aprovechen ese espacio, esa gestión que se ha hecho para nuestros ciudadanos de la banda de Chilcayo. MinSA y también el Salud están instalados en Fefe. Allí pueden acercarse del lunes a domingo. ¡Suscríbete! Gracias.